¿Qué es un homenaje a San Pedro? ¿Qué reflexión en este día, sobre todo en homenaje a San Pedro, a los pescadores? Bueno, sobre todo a nuestros hermanos y compañeros pescadores, un saludo fraterno, en nombre del doctor Juan Álvarez Andrade, que al menos que estamos nosotros trabajando y al menos le deseamos que tengan un feliz día y que la pasen bien, un aniversario más a los pescadores artesanales y tantos a los industriales. Yo le hago un saludo para toda la comunidad del puerto de Chancay y también de todo nuestro distrito. Bueno, gracias. Quiero saludar por intermedio de tus imágenes a los pescadores de Chancay y a todo lo que significa el puerto. Yo quería decirles que conozco muy de cerca el trabajo de los pescadores. He tenido la ocasión de trabajar en las zonas costeras de Tumbes y Piura, he tenido la ocasión de trabajar en Chimbote. Y en verdad el trabajo del pescador y su fortaleza física y su fortaleza mental, como repito, de enfrentar al mar es muy loable y yo lo reconozco y lo admiro. Así que, saludo, gracias a ti y a todos los pescadores en su día. Feliz día pescador, feliz día pescador de Chancay y que pasen unas felices fiestas. Un día muy especial en conmemoración a San Pedro y a los pescadores. Sí, bueno, acá estamos participando de estas celebraciones. Creemos que es una fecha conmemorativa, especial, no solamente para los pescadores, sino para el pueblo de Chancay. O sea, tenemos la dicha de tener un puerto y creemos que estas fechas no pueden pasar desapercibidas, año a año. Se celebra, es una celebración tradicional que se hace, que esperemos vaya mejorando. Y sobre todo apostando a que el turismo, pues, se logre llegar, logre traerse a este puerto tan importante que es Chancay. Yo creo que un saludo especial a todos los pescadores artesanales, a los pescadores industriales y a la comunidad pesquera artesanal que día a día desarrollan sus actividades económicas en este lugar. Y esperemos, pues, que en lo sucesivo, que lo que queda de esta fiesta, la participación de la población, no solamente del puerto, sino de toda la provincia de Guaral. Este hoy día es muy importante, un día muy tradicional y también un día de los pescadores muy sacrificados. Ellos que trabajan arriesgando su vida, son amigos que se dedican para el sustento de su familia, como se llama, los pescadores. Y yo creo que es un día muy especial para ellos y les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo para todos aquellos pescadores sacrificados. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos pescadores hoy día, mañana, 29 en su día especial, hoy día de la víspera. Y que, bueno, puedan compartir hoy y mañana con todos aquí en el puerto de Chancay. Los invito porque va a estar muy bonita la fiesta.